Lo que siempre hemos soñado, lo que siempre hemos aspirado con las organizaciones, volver al campo. Y el campo tiene que estar respaldado por su principal papá, digamos así, como es la prefectura, en el aporte en el tema de la producción y comercialización. Y nosotros como municipio y todo el equipo técnico siempre hemos estado buscando la manera de apoyar, de aportar, lo que hemos hecho, pero hoy más que nunca respaldado por la prefectura, nos alegra inmensamente, y no solo de la forma teórica, sino práctica. Por eso es que nos alegramos de nuestros tres proyectos, como son el de dignificar a través de las casetitas donde nuestra gente ya vende su producción. Confiamos que estos modelos o los modelos que se van a aplicar van a permitir dignificar estos puestos, vender un poquito más. Alrededor de unas 20 personas. Ojalá lleguemos también hacia San Isabel y el resto de la provincia de Azuaya. El segundo convenio tiene que ver con el estudio para poder construir un ascensor eléctrico, que podría ser esa alternativa en el chorro de Girón, y de esta manera decir que sí hay alternativas al extractivismo. Lo que Girón lo ha defendido a través de la última consulta, donde el 86% dijo sí al agua. El tercer convenio es la plaza ecoproductiva, para que nuestros agricultores que hacen producción orgánica, agroecológica, puedan expender sus productos de manera directa en este espacio que nos está consiguiendo el municipio, y que nosotros hacemos ahí una inversión entre el municipio y la prefectura, un poco más de 150 mil dólares. Donde nuestra población, nuestros artesanos, podamos exponer, expender a los miles y miles que día a día pasan los vehículos, los buses, los boqueteros, todo eso mediante los servicios que va a tener la plaza del productor. Queremos felicitarlos a todos ustedes por este gran paso importante, como es la firma de estos convenios, que eso significa desarrollo para los pueblos. Hablamos del turismo, hablamos de la productividad. Si nosotros no brindamos todas las facilidades a nuestros conciudadanos, es muy difícil hablar de desarrollo. Una vez más quiero reconocer el esfuerzo de cada uno de ustedes, queridos amigos, amigas, productores de Dejirón. Asimismo tenemos también en la Asunción, en la parroquia de San Gerardo, ciudadanos que se dedican a la agricultura, a la ganadería, en fin, ¿no? Y queremos que esos productos tengan buenos precios. Para mí es un grato honor de que haya unido, respecto con el alcalde, a trabajar unidos con la gente del campo, porque la gente del campo siempre fuimos olvidando de todo el siempre. Por lo mismo, incluso yo fui una inmigrante de ese, porque ya no soportábamos vivir en el campo. Y finalmente, un proyecto que es también, que ha estado por mucho tiempo, son un poco más de 12 años, que ha estado interrumpida la vía que se comunica entre Girón y Navón. Y vamos a rehabilitar esta vía que, tras el deslizamiento en el Curiquingue, que conformó una laguna inmensa, ahora vamos a rehabilitar. Eso nos cuesta cerca de 400 mil dólares. Y además, esa laguna servirá para otro proyecto importante para poder hacerlo turístico, esta laguna, la Curiquingue. Así es que, con todo esto, estamos superando un poco más de 600 mil dólares una inversión en el Cantón Girón.